Todos los intereses laborales son legítimos, la preocupación del sindicato por las fuentes laborales lo es, por supuesto, pero nada se arregla perjudicando a otros. También este paro perjudica a otros trabajadores. El viernes me llamaban personalmente a mí camioneros que quedaron con sus camiones adentro del puerto cargados y como se decretó el paro y cerraron la balanza, ni siquiera podían salir del puerto. Otros estaban con los camiones cargados que no podían entrar. Esos son trabajadores también. Trabajadores que pierden su día de trabajo y productores que están atrás de esa producción que lleva el camión que a lo mejor se echa a perder o pierde el barco. Y todo eso perjudica al país, pero cuando perjudica al país perjudica también fuentes laborales, trabajadores y, por supuesto, empresas que no son todas gigantes. También hay pequeñas empresas en un gran esfuerzo. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no?, entre el reclamo y el daño que se puede ocasionar, entre el derecho de esos trabajadores y el derecho de todos los demás. Ojalá haya diálogo rápido o se entran razones y podamos seguir desarrollando el país. ¿El destino de los trabajadores debió formar parte en las conversaciones con Catún Nací? Bueno, seguramente. Pero Catún Nací podría haber dicho durante años que se violentó el marco legal y que una empresa sin licitación ninguna como Montecón constituyó un monopolio de hecho apoyado por un gobierno de izquierda que le permitió usar áreas públicas sin pagar el piso porque nunca se licitó pagándolo muy bajo y generó un desarrollo allí en perjuicio de otra empresa y de otros trabajadores que tenían marco legal. Lo que estamos haciendo es ordenar la casa con reglas de juego claras que vienen de viejas legislaciones del marco legal de la ley de puertos. Gracias.